Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy traemos el tema geopolítico que capta la atención mundial en los últimos tiempos. Por un lado, sabemos que existe una pugna de poder entre Rusia, China y los Estados Unidos por poder político y por poder económico. Esto afecta al mundo entero, incluyendo a nuestro país, la República Dominicana. Además, analizaremos en este programa las causas del conflicto entre Rusia y Ucrania y la controversia por la construcción del gasoducto entre Rusia y Alemania para la venta de gas natural directamente a Alemania sin pasar por ningún otro país y sin pagar eso que le llaman el peaje. ¿Tienen estas situaciones algo en común? ¿Cómo se relaciona la pugna entre las grandes potencias, o sea, Estados Unidos, China y Rusia con el conflicto que se ha generado entre Ucrania y Rusia después de la anexión de Crimea a Rusia en el 2014 y de los disturbios del llamado Euromaiden que derrocaron al presidente ucraniano Víctor Yakunovich, prorruso, y colocaron al nuevo presidente Vladimir Zelensky. Este prometió paz y pare a la corrupción. Vamos a ver si esto se ha dado. Sabemos que existe, por otro lado, una gran tensión entre las fronteras, tanto en la frontera de Rusia y Ucrania y en las fronteras de Rusia y Crimea, ahora anexada a Rusia y Ucrania, que es la que hace límite. Hay una fuerte presencia armamentista de ambos países a cada lado. Y por otra parte, las fuerzas de la OTAN también han estado desplegadas alrededor de Rusia. Otros disturbios están en el interior de Ucrania, en el este, principalmente en las regiones de Donetsk y Luhansk, donde las fuerzas ucranianas están combatiendo a separatistas rusos apoyados por los rusos. Otro gran tema, como dije, dentro de esta pugna geopolítica es la construcción del gasoeducto, el Nord Stream 2, que conectará directamente a Rusia con Alemania por el mar báltico para, a través de estas tuberías, vender su gas natural, que llegará sin tener que pasar por ningún otro país. Rusia quiere que, de todas formas, reponer, ellos tuvieron mucho poder y quieren reponer este lugar en el mapa, tanto militarmente como económicamente, por un lado. Entonces, por otro lado, vemos que China está logrando esto a todas luces, como una potencia que da unos pasos agigantados. Ha logrado, de hecho, sobrepasar este tiempo de pandemia, siendo el único país que creció. Y esto también tiene un gran peso en la política internacional. Yo diría que son como juegos de los músculos entre la superpotencia, saber cuál va a levantar más peso, ¿verdad? Y por otro lado, Putin ha sido calificado como el político más destacado en los últimos años. Eso no podemos obviarlo. Recordemos que estará expuesto a nuevas elecciones después de la última modificación de la constitución rusa, que potencialmente le permitiría ser presidente, claro, si es elegido, hasta el 2036. Y también no debemos olvidar que en las últimas elecciones tuvo una aprobación del 75% de los votos. mucho. Nos preguntamos, ¿podríamos volver a ver lo que llamábamos antes una guerra fría? El posicionamiento ruso es una respuesta también a los movimientos que se están dando en Occidente de las tropas de la OTAN, que desde el 2020 están haciendo lo que ellos llaman ejercicios militares en la zona. Y también nos preguntamos, ¿hasta dónde va a llegar la OTAN para socorrer a Ucrania? Es una pregunta válida. Y por otro lado, respecto a lo del gasoducto, ¿hasta dónde llegaría Alemania con este gran negocio del gas natural y el gasoducto con todo esto que hay con capitales rusos y alemanes, pero en contra de los Estados Unidos? ¿Y hasta dónde, verdad, podrá haber un equilibrio político representado por la canciller Angela Merkel? Son muchas preguntas, amigos, que nos gustaría analizar en esta ocasión. Y nuestro invitado es el licenciado Luis González, especialista en temas internacionales, asiáticos y de Medio Oriente. Nos gustaría con él tratar de respondernos algunas de estas preguntas. Por eso nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Luis González, bienvenido. Un placer volver a contar aquí en Entre Puntos con tu intelecto. Bien, gracias. Luis, vamos a hablar, vamos a comenzar hablando de este equilibrio que vemos que se está dando o este equilibrio que queremos los humanos que se dé, porque no es que se está dando. Entre la gran potencia, los Estados Unidos, entre China, que está tomando lugar a pasos agigantados, y entre Rusia, que aunque no tiene ni el poder militar ni el económico, que podrían tener las dos anteriores, es una ficha que cuenta. Tiene el poder histórico ahí, simbólico. Tiene el poder histórico y tiene el tamaño y la población. Y tiene un presidente que, aunque algunos no quieran reconocerlo, es un gran líder político. Yo siempre lo he dicho, es el líder con mayúsculas. Es el líder con mayúsculas. Yo creo que nadie pasa por un discurso de Putin y no se queda un rato. Sí, sí, sí. Entonces, estos acontecimientos que yo mencioné, el gasoeducto, la construcción del gasoeducto y el Nord Stream 2, que ya se sale de los territorios y pasa por el Báltico, directamente desde Alemania hasta Rusia. La anexión de Crimea era parte de Ucrania, donde Rusia tiene una base militar. Desde la época de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Exacto. Entonces, han construido un puente bellísimo, por cierto, que ya conecta Rusia con Crimea. De manera que el Euromaiding también, de todas estas protestas que se dieron en Ucrania en aquel momento, hizo que Zelensky accediera a la presidencia. Correcto, sí. Entonces, son muchas cosas, Luis. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu interpretación primero de la geopolítica mundial? Háblame un poquito para meternos en cada uno de estos tres temas. Bien, gracias, Mónica. Nuevamente, sí, definitivamente estamos en una era que hay que prestar mucha atención a ese elemento que usted plantea, el geopolítico. Aunque yo quiero comenzar señalando que la geopolítica clásica, esa geopolítica sobre todo alemana, donde el Lebesraum, el llamado espacio vital, donde el expansionismo, por tanto, era esencial de esa definición, porque o te expandes y eso no tiene cabida. Es desde la aspiración que usted, como usted señaló, que los seres humanos hayamos avanzado. ¿Por qué? Porque no hay tierra sin dueño en el planeta. O sea, ¿para dónde usted se va a expandir? De manera que esa, esa es la premisa, el punto de partida para luego plantearle lo que entiendo que está pasando hoy. Esa teoría clásica hay que echarle en el zafacón. No puede haber países expansionistas desde el punto de vista territorial, porque ya no hay territorio sin dueño. Lo que sí hay son disputas. Eso sí, los hay. Pero está claro, uno plantea que me corresponde y las hay. Incluso la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene un espacio para debatir esos temas. O sea, se están debatiendo desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista del Parlamento de la Humanidad, que es la Asamblea General de la ONU. Ahora, fuera de ello, yo creo que hay que hablar de todas maneras de la geopolítica y de la óptica esencial. ¿Cuál es? Esa relación entre los recursos y el papel de la política, o sea, recursos y política. Y que, de hecho, en eso que usted planteó hoy está todo claro. Claro, ahí el tema de Crimea, el tema de Ucrania, el tema del Nord Stream 2, que la gente tiene que tener claro que si hay un Nord Stream 12, porque exactamente en ese mismo, porque es al lado que le va a quedar, ya hay uno, de manera que... O sea, que ya esto existe, ya se le está vendiendo directamente. Sí, en el 2012 se inauguró el Nord Stream 1, que ahora se le llama 1, pero en ese momento es sencillamente el Nord Stream, que es un gasoducto para transportar, como usted dijo, gas natural de Rusia, que es uno de los mayores productores del planeta y exportador, hacia Alemania, que lo necesita. Es el mayor consumidor de Europa. Exactamente. Pero, desde el punto de vista general, yo creo que tenemos dos potencias que la definición, el concepto trampa de Tucídides lo define de la siguiente manera. Una potencia que ha sido la dominante, Estados Unidos, que juega el papel de Esparta, de la Esparta que Tucídides señaló y analizó, y China, que juega el papel de la que está en ascenso, que en ese momento era Atenas. Y, si usted se lee lo que sucedió, se da cuenta que en esa trampa no es bueno caer, porque al final no gana nadie. O sea, el manejo del que está en ascenso, si está en ascenso es porque ya se preparó para eso, ya tiene todas las condiciones. Y en el caso de China, con una cultura como la tienen, milenaria, que para ellos el tiempo es, tienen una definición del tiempo diferente al que lo tenemos en Occidente. Entonces, se prepararon y están ahí, y son parte. Es un gigante imposible de ignorar. Es una realidad que el mundo tiene que ver. Con la ventaja, digo yo, desde la óptica de la visión del planeta que queremos, que es un planeta más unido, que persiga un destino común, que enfrente, que vea a los verdaderos enemigos, no se vean unos a otros. No como contrario a lo que dice la Biblia, amados los unos a los otros, lo que tenemos es armados los unos a los otros. Y eso no conduce a nada. Lo primero, cuando tú tienes un presupuesto o un gasto, porque se le llama gasto, porque realmente eso es lo que es, en defensa, de una u otra manera, ya tú lo tienes, se haya hecho una gran inversión, cualquier cosa tú buscas para justificar cómo utilizarlo. Ya incluso eso, claro, si se ponen de acuerdo, y voy a la importancia de las dos potencias, que son Estados Unidos y China, con Rusia, que como ya lo señalamos, si bien el PIB ruso está como el lugar 16, no está al nivel del de China y Estados Unidos, en defensa, en gasto en defensa, está entre los primeros, porque primero está Estados Unidos por mucho. Sí, por mucho. Por mucho, de cada 100 dólares creo que está gastando 45 o 50. Después la otra mitad se lo repata en todos los países, incluyendo China, que ha venido en ascenso. Y ahí está entonces Rusia, en el quizás cuarto lugar en ese sector, además de que tiene una experiencia, además de que tiene un conocimiento en esas áreas, incluso que hasta China todavía no tiene el conocimiento en el tema armamentista que lo tiene Rusia. De manera que estamos frente a un nuevo escenario global, un escenario que tiene a dos grandes potencias, una que es la número uno en territorio del planeta, que es la Federación de Rusia, estamos hablando de 17 millones 75 mil kilómetros cuadrados, con una presencia en casi todas las áreas geográficas, en donde tiene, aunque cubre todo el norte, con la Siberia y todo eso, pero llega hasta al mar de China Oriental, con Vladivostok, y ahí está discutiéndose con las curiles, y de este lado está en el Mar Negro con Crimea, ahí tiene su, por eso es tan importante para Rusia el tema de Crimea, pero también tiene en una zona que le llaman Stalingrado en el Báltico, o sea, tiene una presencia en el Báltico, y además tiene, y ahí por el, nadie puede olvidar, porque todo hay que verlo y conectarlo, la historia nos permite entender el presente, y esto no es tan lejano, estamos hablando de Siria, usted tiene también una presencia ahí para el Mediterráneo, con una relación con, de manera que no se puede desdeñar el poder real de Rusia, y de recursos ni hablar, estamos hablando de uno de los que tiene mayores recursos en el planeta, muchos de ellos todavía que no se han explotado en ese vasto territorio que son la Siberia, pero ahora mismo ya ha explotado y con capacidad, es de los mayores productores de gas natural, que, para que la gente entienda la importancia de esto, de los tres combustibles fósiles, entiéndase petróleo, carbón y gas natural, es el menos lesivo al medio ambiente, y por tanto es el que han permitido, incluso en los acuerdos de medio ambiente, de París y todo, es desconectarse de la nuclear, incluso se está hablando de que para el 2022, la idea es que, porque si bien podría ser limpia por un lado, pero es peligroso, ya vimos casos de Chernobyl, y la más reciente en Japón, y luego en el 2038, totalmente del carbón, incluso lo digo aquí por la República Dominicana, Punta Catalina, lo que está establecido en ese acuerdo global, es que para el 38, todos los países del planeta se desconecten del tema del carbón, y que van a dejar que ponga un poquito más de tiempo, porque naturalmente todavía no estamos en capacidad de sustituir esa producción energética, todavía con las alternativas, entiéndase, eólica, entiéndase, la solar, todavía no tenemos la capacidad, por tanto, el gas natural va a seguir jugando un papel fundamental en el mundo, en los próximos 50 años, y Rusia entonces, es el que está ahí, pero que no es nuevo, Mónica, desde la época de la Unión Soviética, Rusia estaba llevando su gas natural, a través incluso de gas seductos, que son, algunos tienen varias décadas, precisamente a través de esos territorios, que como antes eran parte de la Unión Soviética, todos, Ucrania era parte, no había los problemas que se comenzaron a generar, entonces, como consecuencia de eso, porque esto es un tema geopolítico y de intereses, de, porque cobran, no es de gratis que le pasa el gas ruso, pasa por, por Ucrania, por Polonia, por esos países, y cobra, por, por, por ese paso, lo que le hace más caro a Alemania, ese, ese gas que tiene que pasar por ahí, porque entonces la, la cuota que le cobran, se divide entre los dos, entre el que compra y el que vende, entonces le sale más caro a Alemania, además, tiene el problema de, de que cualquier, cualquier situación con uno de esos países, Alemania también, ¿cómo pasó? Porque, porque es lo que está sucediendo, o sea, Estados Unidos dice que el hecho de depender de Rusia, pero entonces, por el otro lado, le sale más caro, y depende no solamente de Rusia, depende de dos o tres estados, que ahora son amigos, como lo son Alemania y Rusia, porque son amigos, o sea, ahí no hay ningún conflicto grave entre ellos, no lo hay, lo que sucede es que Rusia tiene un conflicto con Estados Unidos, que es el aliado, entonces todo eso está involucrado, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista, que siempre hemos mencionado aquí, Mónica, del interés nacional, cada una de las posiciones están claras, y deberían dejarla más clara, porque entonces los, los argumentos son, eh, están por debajo, no dicen la verdad, la verdad es que es un problema económico, y geopolítico, para Ucrania, estamos hablando de que ese, ese peaje que le cobra, ese gas ruso, que va a Alemania, le representa, Mónica, entre un 2.5 y un 3% de su PIB, o sea, está claro que el presidente de, de Ucrania, y los ucranianos, defienden su interés nacional, que es del tener, un PIB, de tener dinero disponible, por eso la posición, deberían decirlo claro, lo que sucede es esto, no lo dicen, dicen que es por otras razones, que es porque va a afectar, la seguridad, pero el Nord Stream, no es nuevo, ya dijimos, hace mucho, que si es verdad, que Rusia, hubiese querido, afectar, eh, los intereses de los alemanes, ya está, el Nord Stream, hace mucho, del 2012, o sea, hay uno, un Nord Stream, uno, creo yo que es igualito, sí, sí, está haciendo el 2, está trazado al lado, sí, el nuevo, lo que sucede es que ya no tiene la capacidad, no se pensó en su momento, quizás, lo pudieron haber hecho, pero, o sea, que se sigue utilizando, además del Nord Stream, uno, el gasoducto que va desde Rusia, a Alemania, por Ucrania, sí, sí, es que se sigue utilizando, porque, es que Europa, señores, es cuestión de vida o muerte, o sea, aquí no tenemos el problema, en República Dominicana, del frío, que este programa lo ve el mundo entero, pero aquí en el Caribe, no sería un problema, pero ellos no pueden no tener, cuando llegue ese invierno, no tener la calefacción, que le da una energía, que podría ser de carbón, para poner, ser extremo, podría ser generada por petróleo, o por diésel, pero lo generan con gas natural, que es el más conveniente, y ese, el que por excelencia lo tiene Noruega, porque Noruega satisface mucho el mercado europeo completo, y lo tiene Rusia, no pueden inventar, por otro lado, y lo tiene Estados Unidos, que también lo quiere vender, lo que pasa es que tendría que venderlo por barcos, pero que está muy lejos, y hasta el punto de vista medioambiental, mover un barco, desde aquí, desde la costa de Estados Unidos, hacia allá, eso generaría, y toma un tiempo, y sale mucho más caro, mucho más caro, para los alemanes, y para los europeos, y otra cosa que hay que señalar, entre todo lo que tú has dicho, de la conveniencia, de lo que es el gas natural, desde el punto de vista medioambiental, que también es mucho más económico, que el petróleo, además de que contamina mucho menos, estamos hablando, que de carbón a gas natural, hay la mitad de la contaminación, por tolerada métrica, nos vamos a ir a la pausa, Luis, y yo también quiero saber, cuál es tu opinión, en cuanto a qué ha cambiado, entre Rusia, y los Estados Unidos, en esa relación, con el advenimiento, al poder de Joe Biden, volvemos inmediato. ¡Gracias! Amigo, Luis González, nos acompaña en esta entrega, experto en política internacional, principalmente esos temas, de medio oriente, y asiáticos, europeos, Luis, te preguntaba, en el segmento anterior, la verdad es que, la geopolítica, es fascinante, porque muchas veces, lo que pasa en un sitio, no sabemos que se deriva, de lo que se produce en otro, y yo te preguntaba, hasta qué punto, han variado, las condiciones, entre, o las relaciones, entre Rusia, y los Estados Unidos, con Joe Biden. El presidente Joe Biden, en la campaña, un candidato, como pasó incluso, con Obama, y pasó con todos, una cosa, es lo que usted dice, en campaña, otra cosa, es lo que, el llamado, establishment, o sea, no hay forma, porque es que, eso está más allá, eso es algo, eso es algo que usted no puede tocar, es intangible, pero está ahí, y, ese establishment, tiene que ver con los intereses nacionales, intereses de varios sectores, intereses históricos, y diríamos que, hasta el ego, de yo ser la potencia, del mundo, casi, única, bueno, en la época de la guerra fría, era esa potencia, que, que estaba, eh, compartiendo un poco, con la, con el otro eje, que era el eje soviético, pero a partir del, ochenta y nueve, noventa y uno, sobre todo, era, era, única potencia, eh, con presencia global, entonces, eh, por eso le decía, Joe Biden decía, algunas cosas, que cuando llega al poder, ha tenido que actuar, casi, eh, en, en fondo, lo mismo, que el presidente, pasado presidente, Donald Trump, y en parte, eh, con lo que, ya venía siendo el presidente, Barack Obama, entonces, el, con, con el caso de Rusia, es, es un tema histórico, que tienen Estados Unidos y Rusia, por el mismo tema, quedan las rencillas, lamentablemente, que no debería ser, de la época, de la Unión Soviética, de la época, de la Guerra Fría, eh, y es por eso, que vemos, como, se recrudecen a veces, Mónica, eh, debates, de presencia o no presencia, de acciones, que toma, eh, Rusia en defensa, de un interés, de su interés nacional, eh, por ejemplo, el tema de Crimea, esto viene, porque usted lo mencionó, en la introducción, y la, y el pueblo que nos está viendo, eh, lo puede, eh, había un presidente, como consecuencia del desmembramiento, muchos de los líderes que quedaron al frente de las repúblicas independientes, estaban vinculadas, tenían alguna relación con Rusia, pero en Crimea, en Ucrania, en los últimos años, ya se le, hubo un movimiento en contra de ese, de ese presidente, que era pro-ruso, más amigo de Rusia, entonces surge un nuevo líder, no tan, no tan aliado a Rusia, en el sentido que quiere estar más cerca de Europa, quiere ser parte de la OTAN, usted sabe lo que significa la OTAN, organización del Tratado Atlántico Norte, que surge precisamente, en la época de la Guerra Fría, surge como una, como una respuesta, eh, como la parte, diríamos, usted recuerda que hubo dos elementos de contención, que fue el plan Marshall, el económico, y la OTAN, el plan, eh, era la parte militar, luego Rusia sale, o la Unión Soviética sale con el pacto de Varsovia más adelante, entonces, eso es lo que tenemos que, estar viendo aquí, cuando surge esa, esa figura, nuevo liderazgo, en Ucrania, se opone a Rusia, lo tiene ahí mismo, y le quiere colocar a la OTAN ahí mismo, a las puertas de Rusia, pro Estados Unidos, entonces, que hace, es un juego de ajedrez, la geopolítica es eso, entonces, Putin mueve una de sus, de sus fichas, primero, genera movimiento dentro de, de Crimea, porque el 70%, eh, son más pro rusos, en Crimea, incluso, se hicieron mediciones, habla el ruso, y el idioma que se habla es ruso, está más vinculado, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, a la misma Rusia, y eso fue aprovechado, entonces, por, eh, Rusia, la Federación de Rusia, en el entendido que estamos defendiendo, nuestro pueblo, que está ahí, en, en esa, en esa península de Crimea, por eso es geopolítico, porque, sería perder, su contacto, con el mar negro, es la entrada, fíjate que importante, si nos ponen una gráfica, sí, 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 es definitivamente, es definitivamente, importantísimo, para, para Rusia, pero además, el hecho de que ya, Ucrania tenga esas relaciones, entonces, ahí entra Estados Unidos, ahí, le, le vinculo, con la, la pregunta que me hace, y entre Estados Unidos, Estados Unidos tiene dobles intereses, el económico, porque quiero vender, mi gas natural, porque, eh, he producido mucho, y yo felicito, al presidente Donald Trump, porque promovió eso, eh, incluso, llegó a decir en un discurso, muchos decían, que nos acostumbremos, porque, no vamos a ser nunca más, eh, independiente, desde el punto de vista energético, y así, realmente, hubo una gran inversión, con el apoyo, del presidente Donald Trump, y, Estados Unidos no solamente, independiente, del punto de vista energético, sino que tiene para vender, exactamente, el, el, entonces quiere venderlo, quiere colocarlo, yo creo que estratégicamente, le, nosotros, como República Dominicana, deberíamos pensar, en vez de tener una planta, eh, a carbón, tener la gas natural, y que Estados Unidos, no, que está ahí, cerca, sea, a que, a todos estos países, porque lo produce, lo produce bien, y puede traerlo más fácil, pero llevarlo allá, más complicado, medioambientalmente, y es decir, a los alemanes, no te compre eso, porque, eh, eso te va a afectar, desde el punto de vista, la dependencia de, de Rusia, pero eso no es nuevo, porque es que, de Rusia, que depende, en un 40%, el otro porcentaje, lo aporta Noruega, que es otro país, de la Unión Europea, entonces, tenemos que verlo, por entonces, de si es económico, por un lado, o político, por otro, cuál es su aliado, cuál es su aliado ahí, cuál es su ficha ahí, dentro, es como tener, qué sé yo, un peón en medio, o un caballo, para seguir con el tema del ajedrez, en medio de todas tus, a Ucrania lo tiene ahí, entonces, tienes que defenderlo, yo no, por eso, por eso, por eso, por eso, hay que verle, desde la óptica, hay que ser empático, cada quien tiene sus razones, hay que colocarse, cada cual tiene sus razones, pero no es bueno que la oculten, porque en el caso de Ucrania, de Polonia, que se opone, hay varios países que se oponen, que son Ucrania, Polonia, los países bálticos, Lituania, Estonia, esos países, porque, es económico, le están cobrando una cuota importante, porque ese gas pasa por ahí, pero Alemania, señores, y aquí tenemos un embajador de Alemania, en la República Dominicana, y si la, y cualquier alemán del planeta, que se sienta a analizar, lo que más le conviene, es el Nord Stream, lo que más le conviene, hasta que puedan luego lograr, que en el futuro, no depender del gas natural, por eso van a pasar 100 años, 50, 60 años, porque la energía alternativa, todavía, hay que almacenarla, y es muy caro. Para el tema de movilidad eléctrica, eso se podría lograr, más temprano, pero para, para mover, todo lo que significa, la calefacción, la industria, todavía, la energía solar, que Alemania, está muy avanzado en eso, la energía eólica, la hidráulica, otras alternativas, todavía, entonces, no, no vamos a, a congelarnos, porque eso es lo que significa, como le dije, cuestión de vida o muerte, porque, no podemos, nosotros, comprar, el gas, al que, lo tenemos más cerca, por un tema geopolítico, porque tengo una relación, de, de, algún problema, con, con otro país, en este caso, Estados Unidos, entonces, yo lo que creo, Mónica, que de lo que se trata, es que, que se sienten, señores, ahí están, incluso, yo comparto, un escenario importantísimo, que es el Consejo de Seguridad, ahí está Rusia, ahí está Estados Unidos, ahí está China, está el Reino Unido, y está Francia, pero vamos a poner, los tres protagonistas, que usted, magistralmente, introdujo, en este programa, están ahí, en ese escenario, y tienen, representantes, con mucha dignidad, y con una gran capacidad, desde el punto de vista, diplomático, esos temas, se pueden comenzar, a debatir por ahí, lleven los temas ahí, porque lo otro, no le va a convenir a nadie, ¿tú crees, que habrá, una reunión, entre Putin y Biden, que el mismo Biden, la, la propuso, y muchos dicen, que Putin, a pesar de que no se ha referido a eso, está en espera de esa reunión, pero al mismo tiempo, Biden también, se refirió, a que Putin, es un asesino, exacto, entonces, hay algunas reencinas, realmente, luego que le propone, la reunión, es el presidente, Putin, después de él, haberle dicho asesino, yo entiendo, que ahí quizás, eh, malinterpretar, sacaron de contexto, también es verdad, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, porque es lo que lo estaba diciendo, vinculado, a lo que había sucedido, en, en precisamente, en Ucrania, que mueren personas, cuando se producen, ese tipo de, de enfrentamientos, mueren personas, y tú lo quieres cargar a alguien, o el caso, del opositor, ruso, Navaldi, que se dice, que puede, que pudieron haberlo envenenado, que no se ha demostrado, no, pero yo creo que Francia, los investigadores de Francia, dijeron que sí, de Francia, el veneno, sí, dijeron que, que fue, envenenado, se llama el chung, el veneno ruso este, sí, que se utilizaba mucho, en la época de la Unión Soviética, pero eso tampoco, tú le puedes decir, a un presidente, que él es el responsable, que es asesino, por eso, por eso, yo digo que, para mí, han sacado de contexto, porque no creo, que un presidente, que un secretario de Estado, en el caso, si lo dijera, Blinken, se va a referir, a otro presidente, de manera directa, así, menos, por consecuencia, de acciones, que se toman, todo el mundo, todo el que gobierna, sabe que tiene, encima de sí, de su cabeza, la espada de Damocles, y hay consecuencias, mueren personas, lamentablemente, cuando muere alguien, en Estados Unidos, por un movimiento, que murieron, después de, de la muerte, de Floyd, que dicho sea, de paso, en Estados Unidos, cada día, se están generando, más movimientos internos, que muchos, no se están manejando, donde el tema, el racismo, se está recrudeciendo, todo eso, es lo que tenemos, que tratar de enfrentar, a eso que me refiero. Me preocupa, la polarización, que se está dando, también, porque si bien, es cierto, que Floyd, no era ningún santo, era un criminal, porque está, eso está comprobado, estuvo preso, varias veces, era narcotraficante, y todo esto, pero, eso no, o sea, me preocupa eso, esa polarización, de que, yo soy negro, tú eres blanco, gracias a Dios, que en nuestros países, no tenemos estos problemas. exactamente, no, no, yo estoy de acuerdo, con usted, el tema de Floyd, es un tema de forma, no de fondo, que también ha sido utilizado, en el fondo, él merecía ser detenido, lo que pasa, es que no de esa manera, al proceso judicial, que le correspondía, porque, pero no la forma, en que se hizo, que como usted dijo, entonces, eso viene y se toma, desde la óptica del racismo, que eso no está bien, ya, incluso estamos entrando un poco, a la política interna, de Estados Unidos, que es una potencia, global, entonces yo creo, Mónica, que de lo que se trata, es que estos tres, estas tres potencias, que estamos hablando, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, con sus dos principales, protagonistas, que está en el tema de hoy, Alemania, y Francia, también está, porque, hasta cierto punto, Macron ha estado, entre si apoya o no, apoya el Nord Stream, dos, de manera que también, está en este debate, el tema, está Francia, la Comisión Europea, que representa, a toda Europa, entonces yo creo, que ahí está, entre ellos está, eso sin dejar de lado, si vemos una, si hacemos una visión, más global, el papel de América Latina, de África, y de Oceanía, pero ahora mismo, los grandes protagonistas, son, Estados Unidos, por un lado, Europa, y, el ascenso, que está teniendo China, y Rusia, que es, una potencia, que está resurgiendo, con un liderazgo, importante, como el de Vladimir Putin. se ha hablado, yo no sé si también, sacándolo de contexto, incluso se ha hablado, de Francia, de que, y de la misma Alemania, de que si Rusia, sigue con los problemas, con Ucrania, no se le va a comprar, el gas ruso, que Alemania, no va a comprar, el gas ruso, pero es que, lo que tú estás diciendo, es que es una cuestión, de negocios, y se está vendiendo, como quiera, hasta que punto, esto es cierto, de que si Rusia, no se, no se amiga, con Ucrania, que creo que debería de hacerse, no estoy diciendo, que no, para nada, yo creo que sí, ese es otro de los temas, que debe ponerse, pero tú crees, que van a dejarle, de comprar el gas, por, como si fuera una sanción, porque es que Alemania, no puede prescindir de este gas, y tengo entendido, que el ex canciller, de Alemania, es uno de los grandes inversionistas, en este gasoducto. sí, Shoder, está al frente, incluso es parte, de Gazprom, de que es una empresa rusa, que está al frente, de ese proyecto, o sea, o sea, que ya hay unos vínculos, muy cercanos, entre Rusia, y Alemania, y no hay diferencias, entre ellos, no hay enemistades, visibles, definitivamente, puede ser que haya, en algunos temas, donde no estén de acuerdo, controversias, y controversias, pero, no creo, Mónica, que pueda no depender, no creo, porque estamos, que el 40% del gas, que está utilizando, Alemania, llega por ahí, es que es la forma, más rápida también, o sea, ya hay un gasoducto, el Nord Stream, uno, y este, que ya está, Mónica, son 1300 kilómetros, que le faltan 150 kilómetros, en julio, yo creo que va a estar activo, entonces, no creo, que toda esa inversión, y todo eso, y toda esa facilidad, para Alemania, porque además, ¿cuál sería el sustituto? Estados Unidos, y no creo, que en el fondo, y lo digo aquí, que eso vaya a afectar, mucho a Rusia, porque recuerde usted, también, que China, es un gran consumidor, de gas natural, y no es problema, para Rusia, tener una, una, tener como mercado, a China, que está yo, a otros países, del sudeste asiático, de Asia, también está consumiendo, no es difícil vender, pero no queremos, que sea así, lo que queremos es, que el planeta entiende, que hay que buscar, hay que enfrentar, los problemas reales, que son la pobreza, hambre, desnutrición, la trata de blancas, que se lleve, que hay en el mundo, más de mil, 550 mil millones, de dólares al año, en ese tema, las armas, también, que se, que se están vendiendo, de manera irregular, o sea, es otro de los problemas, las enfermedades, las pandemias, como esta, ese debe ser, el tema, que nos una, por eso, si Jinping, habla de un destino común, si revisamos, todo lo que se gasta, en defensa, porque creemos, que hay, un problema, con el otro, lo que estamos generando, es más problemas, para el mundo, porque se está destinando, un dinero, que puede ser, para, para enfrentar, esos temas, para generar, más empleo globales, para producir, ese, esa sociedad global, donde, haya, un bienestar, o, como dicen los chinos, que tienen, un porcentaje, un 20% de la población mundial, producir, una sociedad, modestamente, acomodada, si el mundo, lo entendiera así, si China, como de hecho, lo está haciendo, aporta su cuota, y el mundo, lo hace, India, lo hace, que va a ser, el más poblado, del mundo, dentro de, un par de años, y, y el mundo, lo hace, entonces, estaríamos logrando, lo que, a lo que aspiramos, un mundo, sin hambre, un mundo, sin desnutrición, un mundo, que por tanto, no va a tener, el caldo de cultivo, de la violencia, y sobre todo, respetuoso, de las, de las religiones, de las culturas, o sea, no llegar a imponer nada, si eso lo logramos, y estamos en la capacidad de ello, yo creo que lograríamos, lo que Manuel Kahn planteaba, esa paz perpetua, a la que aspiramos todos. Dos cosas, Luis, primero, China, como tú muy bien dices, a pesar de que, muchas, muchos años, durante muchos años se dijo, que logró su avance, por la explotación, de los obreros, y es cierto, pero, ha sacado de la pobreza, a millones de chinos, ya, ya hay, eh, más de cuatrocientos millones, de chinos consumidores, ¿verdad? Sí, sí, correcto, la clase media más grande del planeta, de los casi en quinientos millones, de los mil cuatrocientos millones, quinientos y cientos millones, son consumidores, aceptables. O sea, que ya tienen, han salido de la pobreza, y por otra parte, Luis, eh, si bien es cierto, que, eh, es un negocio vender el, el gas, en este caso por el nuevo Nord Stream, también es cierto, que Alemania, en algún momento, se vio impedida, de comprar el gas ruso, cuando no existía el Nord Stream, por problemas con Ucrania. Exactamente, tuvo problemas, hubo una crisis, usted puede buscar ahora mismo, momentos en que se vio muy difícil, en un invierno, sin el gas, sin calefacción, los alemanes, no quieren volver a repetir eso, y es por eso, que por seguridad de ellos, porque hay que ver también el interés nacional alemán, por supuesto. O sea, ellos tienen derecho también a proyectar su interés nacional, y a defender sus posiciones, yo lo digo con todo respeto aquí, los pueblos, hasta cierto punto, soy tu aliado, pero si me va a afectar mi interés nacional, para favorecer solamente el tuyo ahí, con todo respeto, yo te puedo decir, yo tengo mi posición, soy soberano, porque tú cedes, en ese tipo de alianzas, se cede un poco de soberanía, en el sentido de que, buscamos un acuerdo común, pero nunca que afecte, a uno de los sectores más que otro, que es lo que podría suceder, si Alemania, cede a las presiones, de esos países europeos, y de Estados Unidos, con el caso, del Nord Stream 2. Usted que me está viendo, yo sé que mucha gente, escucha estos conceptos, búsquenlo, vaya, luego que termine con este programa, vaya y busque esos conceptos, para que se den cuenta, la importancia que tienen, eso para la vida, de esos países, y la influencia, que tiene que ver, a la geopolítica, regional, y global, porque está involucrando, a potencias como Estados Unidos, que está de este lado, a Rusia, que está ahí, que llega, hasta el mar de China oriental, e incluso hasta China, de manera indirecta, porque es un aliado de Rusia. Luis, ¿tú crees que Rusia, con los problemas, que ha tenido con Ucrania, utilizaría, el gas, como arma política, para forzar a Ucrania, a una u otra cosa, porque, tú sabes que, los países lo hacen, históricamente lo han hecho, ¿cuál es la posición de Ucrania, ahora mismo, frente a Rusia, que ahora mismo, está en desventaja? Mire, Mónica, es bueno que me hiciera esa pregunta, porque ese ha sido, el modo superandus, de Estados Unidos, presionar, con sus recursos, presionar, y entonces, en dado caso, de que esa posibilidad, la tenga Rusia, entonces ya la están criticando, incluso antes de hacerlo, pero cuando se habla, de sanciones, lo hizo, lo hizo con Ucrania, lo hizo un momento, y lo tiene ahí, como una posibilidad, mi aspiración, como ciudadanos del mundo, que, que quiero un mundo más unido, es que ninguno, utilice esos, esos recursos, pero hasta ahora, ese es un método, utilizado con mucha frecuencia, el tema de sancionar, por todos los países, por todo el mundo entero, miren las sanciones a Cuba, por parte de Estados Unidos, pero eso se da en todo, y porque, Rusia en un momento determinado, lo hizo, yo no lo estoy justificando, como tampoco se lo justifico, a Estados Unidos, que lo sigue haciendo, ahora mismo, en el tema del Nord Stream 2, sancionó, a, muchísimas empresas, de ellas salieron, 18 empresas, que estaban en el proyecto, salieron, porque fueron sancionadas, por Estados Unidos, por Trump, en su momento, y Biden, después dijo, que solo iba a sancionar, a las rusas, y sancionó, a uno de los buques, pero el buque siguió igualito, o sea que, pero lo sancionó, como tú muy bien dices, entonces, ahí va la respuesta, a su pregunta, Rusia lo hizo, y podría usarlo de nuevo, ahora, esa no debería ser, la aspiración, de lo que queremos, un mejor planeta, y por otro lado, quien le está diciendo, que no lo haga, quizás no tiene la moral, para decir que no lo haga, porque ese es su modus operandus, porque lo hace, incluso está sancionando, a todo el mundo, o sea, todo el que hace algo, que Estados Unidos entienda, que no va, en favor de sus intereses, vuelvo a lo mismo Mónica, muy bien por Estados Unidos, está proyectando su interés nacional, pero tú tienes que ver, que llega un momento, en que choca, y tiene que buscar la solución, por la vía diplomática, por eso, las relaciones multilaterales, y la diplomacia, lo que tiene que hacer, es no dejar a ningún país solo, ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a China, ni a la India, ni a la República Dominicana, usted dio en el punto Mónica, por eso que tenemos que aspirar, a que los organismos multilaterales, entiéndase, o ONU, lo más importante, en el caso de OEA, para nosotros, en el caso de organismos, tan importantes, como la Organización Mundial de Comercio, eso tiene que fortalecerse, no debilitarse, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que la quieren desacreditar, no, de lo que se trata, de fortalecerlo, fortalecerlo, si logramos eso, ese tercero ausente, del que ya habla Norberto Bobbio, hablaba, en una tesis brillante, ese tercero ausente, debe ser, en esos organismos, nos sentemos todos, a debatir los temas, y buscar la solución ahí, en ese escenario, no con la ley del más fuerte, porque así, vamos a una carrera armamentista, que no va a conducir a nada, a destinar, un dinero que podría servir, para producir empleos, para producir tecnología, para invertir en investigación, y desarrollo, para producir mejor, agricultura, para alimentar los 7 mil, ahora mismo hay 7 mil 400 millones, de habitantes en el planeta, y la tendencia, es que en unos años, lleguemos a 8 mil millones, hay que alimentar, no solamente, esos 8 mil millones de habitantes, dar la oportunidad, de que vivan con dignidad, en este pequeño espacio, en esta nuestra casa común, que es la tierra, el planeta tierra, claro, definitivamente, y muy de acuerdo contigo Luis, Luis para terminar, vamos a invertir, estos minutitos, que nos quedan, hablando sobre, un posible enfrentamiento, en Ucrania, de las fuerzas de la OTAN, y de Rusia, y de los mismos ucranianos, sabemos que hay ahora mismo, dos regiones, donde hay, pros rusos, habitantes pros rusos, y también apoyados, por los rusos, y por otro lado, tropas apoyadas, por la OTAN, que quieren provocar, un enfrentamiento, pero hasta que punto, realmente, quieren, o sea, un enfrentamiento, o simplemente, es advertir fuerzas, y los dos, son poderosos, hasta donde, tú crees que, realmente, pudiera, llegar, un enfrentamiento, lo primero, es eso, usted lo señaló, la disuasión, siempre se da, o sea, yo, presento, mis capacidades, armamentistas, y te las pongo de frente, para que tú sepas, y eso, hasta cierto punto, ahí viene una palabra, que usted utilizó mucho, al principio, el equilibrio, hubo una época, el llamado, equilibrio de poderes, que fue lo que permitió, que, con excepción, de la guerra franco-prusiana, de 1871, después de, de, 1815, el congreso de Viena, aquel famoso, hasta 1914, no hubo grandes guerras, por el equilibrio de poderes, que había, en Europa, porque, todos tenían, más o menos, un nivel, pero cuando ya comenzó, uno, y se sintió más fuerte, el caso, de Alemania, después de la época, del canciller de hierro, Otto von Bismar, entonces, ahí comenzó, a romperse, ese equilibrio, de poderes, de lo que se trata, ahora es, no que hay un equilibrio, de poderes, sino de posiciones, y de pluralidad, y de entendimiento, de que, vivimos en un mismo planeta, tenemos un problema real, que es el, el medio ambiente, eso, por más que Donald Trump, quiso negarlo, eso es una realidad, se está produciendo, un calentamiento global, ya vimos, que podemos ser víctimas, de una pandemia, en cualquier momento, si este COVID, y lo estoy diciendo aquí, hubiera tenido la letalidad, que tuvo uno, que surgió, pero eso se, se quedó ahí, en Arabia Saudita, que tenía una letalidad, diez veces mayor que este, no estuviéramos contando la historia, de la misma manera, y se puede dar, por eso que tenemos que fortalecer, los organismos multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, y todo eso, para evitar, Mónica, que se repitan eso, esos casos, en el planeta. Definitivamente, yo creo que tenemos que aprender, de esta pandemia, la multilateralidad, que había sido abandonada, creo que está, en el primer orden, está sobre la mesa, y yo creo que, tenemos que ponernos de acuerdo, en todos los aspectos, esperemos que, no haya una, segunda época, de guerra fría, no nos conviene a nadie, no pienso que ese sea, de hecho, el objetivo, de ninguna de las potencias, yo creo que, como tú muy bien dices, están exponiendo, cada uno su músculo, su poder armamentista, para decir, aquí estamos, y no vamos a permitirlo, en el caso de los más pequeños, se sufre mucho, hay víctimas, las víctimas humanas, las familias, se desmembran, es muy penoso, pero yo creo, que tenemos, que sacar, una lección, de lo que ha sido, esta pandemia, Luis, muchas gracias, por todos estos análisis, a ustedes amigos, muy agradecidos, por su sintonía, y recuerden, que debemos, de disfrutar, de este momento histórico, que nos ha tocado vivir, complicado, pero, en un mundo, bellísimo, hasta la próxima, hasta la próxima, chau, 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 chau,